Música Yo no estoy al frente de esa empresa Presente una de más Demandamos aquí en Campeche Están incrementadas las tiendas de autoservicio Música 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 El gobierno del estado para poder vender un terreno Tiene que pedir un avalú autorizado por Indaví Está garantizado que es en la escritura, en vivienda económica Yo tengo entendido, yo no soy al frente de ese maestro Si realmente alguien cree que haya algo indebido Que apura las citas correspondientes Y ya con eso lo podrá aclarar Y podrán demandar y poder hacer lo que consideran Música Música Y si hay un investigador Sus motivos por lo que se lo vendieron a los hermanos Rosiñol Sabemos que ese señor ya tiene Y tenemos un lema señor gobernador ¿Por qué más a los ricos? ¿Por qué más a ellos? ¿Por qué antes de que te vayas no nos ayudas? Presente una de más Para que se investigue Si hubo irregularidades o malos malos El Tribunal Federal todavía estamos en la cocción Que demandamos aquí en Campeche Las instancias electorales La cuestión de la inequidad del proceso No se dio el seguimiento O sea, no se acató lo que encaminaba la sala superior Y damos, damos Que la sala superior va a ser la última instancia Que va a revivir Música 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 El acto que se comete Si es susceptible de ser denunciado Entonces ahorita lo que van a hacer Los arqueólogos y el jurídico Es ir, tomar, hacer un dictamen Y nosotros procedemos a hacer la denuncia Ante el Ministerio Público Mira, es imposible tener un vigilante por visitante Yo creo que aquí lo que debe hacer Lo que debe existir es una conciencia Entre los responsables Música Los establecimientos económicos Son muy vulnerables A veces a la competencia Que se han incrementado Las tiendas de autoservicio Ese es uno de los principales motivos Por lo que desaparece Entre otros Alrededor de un 70% De los comercios que se crean En los primeros 5 años de vida Prácticamente desaparecen El primeros 5 años de los sexistos Música 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 Gracias.